No quiero saber, estamos tan cerca, no sé qué hacer, estamos tan cerca que a mí ya me fue. Y los días van pasando y yo veo que se deshacen hacia donde va llegando. Ya no somos los delantes, los delantes. ¿Cómo estamos, Nala? ¿Cómo estamos, Nala? No quiero saber, estamos tan cerca, no sé qué hacer, estamos tan cerca que a mí ya me fue. ¿Cómo estamos, Nala? ¿Cómo estamos, Nala? ¡Gracias!